A todos los días del certamen Miss Universo, un popular youtuber en El Salvador ha sido tachado de transfóbico por el comentario que hizo contra Miss Portugal. Que es una de las dos mujeres trans que está participando en este concurso. Samuel Arias nos tiene la controversia y todo lo que está sucediendo en torno al máximo evento de la belleza mundial desde El Salvador. Miss Universo 2023 que se desarrolla en El Salvador tiene como curiosidades que dos de sus candidatas son mujeres transexuales. Como es el caso de Miss Holanda, Ricky Valery Cole y Miss Portugal, Marina Machete. Vamos a esperar un ratito, amigo. Y fue precisamente contra esta última que el youtuber salvadoreño conocido como Cinco Zavala no quiso mostrar su imagen durante una transmisión. Un video que ya fue borrado de su canal, pero que ha sido retomado por varios medios de comunicación locales. Tuvimos que darle vuelta a la cámara porque pasó ahí alguien que no querían ver. Una actitud que fue duramente criticada por muchos cibernautas quienes lo calificaron de transfóbico. El youtuber no respondió a una solicitud de entrevista de Al Rojo Vivo, pero ha dado esta explicación en su canal Cinco TV. Mis suscriptores de YouTube me comenzaron a decir que no querían ver a esa persona. Como creador de contenido yo le debo también un respeto a mi comunidad. Nos pusimos en contacto con la organización de Miss Universo, la que entre otros puntos respondió. Tan pronto como vimos los comentarios de este creador de contenido, lo eliminamos de las instalaciones. Y no se le permitirá la entrada a ninguno de nuestros eventos durante nuestro tiempo en El Salvador. Antes de la controversia, Miss Portugal nos había dado esta entrevista. La mensaje que yo traigo es una muy bonita de inclusión y que se acepte la diversidad del ser humano. Pero esta polémica no ha logrado opacar la fiesta que están viviendo los salvadoreños con la presencia de las mujeres más bellas del planeta. ¡Mis el Salvador! Las candidatas fueron ovacionadas por el público que asistió a un centro comercial para tomarse fotografías e interactuar con sus preferidas. Feliz de que por fin nuestro país tenga la oportunidad de recibir a todo el universo. Mi sueño era conocer principalmente a Corea y Tailandia. ¡Súper! Estoy feliz de ver a Miss. Otras disfrutaron de las emociones de la montaña rusa. La adrenalina de lanzarse del tobogán más grande del país. Bueno, El Salvador me está encantando. También es que yo creo que tengo algún antepasado latino. Siento tantas similitudes de mi país con El Salvador, la tradición. O simplemente aprendiendo a surfear en el país que ofrece una de las tres mejores olas del mundo. En El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Se ve que se le están pasando divino y lo que les falta, ¿eh? Porque las candidatas se están preparando para el máximo certame que va a ser el próximo 18 de noviembre. Así es, que podrán ver por Telemundo la casa oficial hispana de Miss Universo a las 4 de la tarde hora este y 3 hora del Pacífico. 6 de la tarde hora este. Ahí empieza todo, amiga. Bueno.